Muy buenas a todos, aquí estamos, nuevo vídeo de Dragon Ball Xenover, aquí estamos con señor Iván Forever ¿Qué pasa compañero? A ver, ¿qué quieres que me ponga? Tu personaje Mi personaje, vale, venga, vamos Sí, vamos a empezar con un personaje normal, o sea, el nuestro personaje Eh, el nuestro personaje, ojo lo que digo El nuestro, eh, increíble El nuestro personaje, o sea, Blaster Contra son Forever Madre mía, batalla épica El caso es que, Iván, yo quiero hacer tres batallas Esta y dos más, ¿de acuerdo? El mejor de tres Vale ¿Y qué? Están muy lejos Y la segunda y la tercera, que sean aleatorias, totalmente Vale, vale, vale Me parece guay No, empecemos Aclaro que me va a ganar eso, pero bueno A ver Mierda ¡No! ¡Ostras! ¡Hijo de puta, tío! Buena, chaval ¿Qué coño es eso? ¡Vamos, señor! ¡Qué cerdo, tío! Ven aquí Ven aquí, tú Eh, tranquilo, compañero ¡Hala, qué cerdo! ¡Ostras, chaval! No te veo, no te veo, no te veo ahora mismo ¿Agua en todo, que yo no tengo Super Saiyan? Ven aquí Ven tú ¡No, no, no, no! ¡Sí, sí, sí! ¡Hostia, lo que quita eso! ¿Cómo? Estás eliminado Te he matado de un golpe, tío Tío, pero eso existe así Eso es imposible, hermano ¿Qué ataque es ese? Y eso que lo tengo yo Y no te lo he usado, ¿eh? ¡Qué burrada, tío! Creo que ayer en el directo Escuché que alguien dijo Ese online no vale ¡No! ¡No vale! ¡Increíble! Tenía toda la vida, tío Sí, sí, sí Escúchame Me ibas pegando paliza Me ibas pegando un palizote ¡Qué un golpe, tío! Impresionante Impresionante, tío Flipa, tío Me quedo loco Alucina Vale Una, dos, tres Una, dos, tres Bueno ¡Uf! ¡Uf! Puede ser que te pegue palizote Si has dicho bueno Bueno, entonces no No te creas A ver, es que te hará más vida el tuyo Y eso, pero Tampoco te creas que hay tanta diferencia, ¿eh? De un golpe, Iván, tío Yo me he quedado loco, tío Digo, pero esto no para No para, no para, no para Encima es que quita más tu vida, ¿sabes? A ver No es que te quite poco a poco los golpes No, es que te quita ahí toda la vida Hostia, pues sí que es más rápido, ¿eh? Pero bueno No, empecemos No empecemos No empecemos ¡Pam! El tuyo Es que a mí no me gusta este personaje Porque no tiene ningún ataque rápido Muy, muy lento A ver Vale Mega lento, tío En todos los ataques que tiene ¡Uy! Compañero ¿Qué te has pensado? Te tendré que matar a puñetazos, básicamente Pues sí Pero, pero, compañero ¿Qué es eso? ¡Uf! Y no te ha dado, tío Increíble Escúchame esto Estoy flipando, ¿eh? No nos golpeamos Estoy impresionado, tío Con la mierda de este personaje Que no hace nada Ven aquí ¡Ven aquí! ¡Me cago en tu pita! ¡No! Es imposible Es imposible darte con este personaje Solo puedo jugar a puñetazos Sí Es bastante lento, tío ¿What? Pero es que este no te creas que se salva, ¿eh? Es que este no te creas que se salva, Iván Pero, tío No me seas Marta ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Ahí está ¡Joder! Que no te doy ni una Malísimo Con el rayo ese Toma El otro más pegado Es que este no tiene nada Vaya puta mierda de superataque tiene este, chaval ¡Hostias! Ni de coña, tío Es muy lento, tío Todos los ataques ¡Coño! Que este también es muy lento, tío ¡Madre mía! Impresionante ¡Joder! ¡Te da! ¡Sí, señor! ¡Mierda, tío! Pero no te quita tanto, ¿eh? Porque me he cubierto ¡Vamos! ¡Madre, madre, 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 madre! ¡No! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! Y si es que era lento Mis cojones Hombre, eso es un ataque Este sí que es lento Este sí que es lento El... Bills En pegar En pegar este no va mal Pero en superataques es malísimo, ¿eh? Pues este va mal en pegar y en superataques Solo hace la mierda esa del golpe de imagen, tío Y poco más, ¿eh? Es que le ponen ataques muy malos, tío Bueno, 1-1 Iván Este es el definitivo, entonces El definitivo El definitivo Venga Vamos allá No voy a mirar 1-2-3 Vale, voy a mirar 1-2-3 Me cago en la puta Bueno... Bueno, ¡eh! ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Qué hijo de puta! Lo tengo grabado, ¿eh? Por si quieres que te lo enseñe Impresionante ¡Qué hijo de puta, tío! ¡Ostras! Bueno, bueno, bueno Si me hace el ataque de tormenta Ya está O sea, yo me retiro, ¿sabes? Ese tiene el torbellino Sí, pero... ¡Impresionante! ¿Qué tiene más teletaportes que yo ese hombre? Mira, tío Pero es exagerado Impresionante Ya he perdido, ya he perdido No, no, no Ya he perdido ¿En serio? ¡Dios, hermano! Ese ataque Ese ataque es la puta Hostia, por lo que veo, ¿no? ¡Hostia, chaval! Encima me ha quitado Toda la energía, ¿sabes? Que no me ha quitado No me ha matado Porque me ha gastado Toda la energía primero ¡Qué puta mierda! Que tengo el ataque En sitios diferentes Me equivoco ¡Oh! ¡No, no, 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 no! ¡Uh! ¡Uh! Aquí muertísimo, ¿eh? ¡Maldita sea! Impresionante Impresionante ¡Impresionante! ¡Vamos! ¡No! ¡Mierda! Sé que tienes más teletransportes que yo y todo, tío Tío Me cago y todo ¡No, no, 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 no! Aquí al final Aquí al final ¡No, tío! ¡Me equivoco! Siempre me equivoco en la puta bola esa, tío Como lo tengo diferente, ¿sabes? El raíz del emperador Lo tengo en el otro sitio, tío En mi personaje ¡Y para qué lo hace para el otro lado! ¡Toma! ¡Toma, castaña! Me estoy quedando flipado, tío No, 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 no Es que tú quitas mucha vida con junio, tío Sí, quitas mucha vida los golpes ¡Pero, tío! ¿Pero lo has visto que lo hace siempre de al revés? Esa mierda ¡No lo entiendo, tío! ¡Estás muerto, tío! ¡Estás muerto, tío! ¡Estás muerto! ¡No! ¡Mierda! ¡No, no, 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 no! Hacho, es que quitan mucho tus golpes, tío ¡Me vas a matar, me vas a matar! ¡Me matas, me matas, me matas! ¡Hijo de puta, que no llega! ¡Corre, corre! ¡No! ¡Me has dejado a nada de vida! ¡A nada de vida! ¡Eh, se te han quedado los rayos a un milímetro, tío! Sí, 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 lo sé Escúchame, me han pasado los rayos por los pelillos de los sobacos, tú ¡Increíble, tío! ¡Eh, muy, muy, muy OP, eh! Muy OP el huracán azul, chaval Sí, tío Y muy guapa, muy guapa la partida esta, eh Ha estado guapísima, tío ¡Vámosla, vámosla! Bueno, chicos, pues ya sabéis, si queréis más peleas como esta Aquí con Iván y toda esta gente Ya sabéis, votad like Suscribíos si no lo estáis Y Iván ¿Me fue bien? Nos vemos en el siguiente ¡Venga! ¡Hasta luego! G2A.com, la mejor tienda de videojuegos online La tienes en la descripción de este vídeo ¿A qué esperas? ¡Únete! 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 ¡Únete!